Mi amor, en los sierros de Turreja Mi amor, escuche mi triste queja De amor, que todo en mi corazón Diciéndome así, con su dulce canción Amapola, lindísima Amapola Será siempre mi alma, tuya sola Yo te quiero, amada, niña, miña Y cual que ama la flor, la luz del día Amapola, lindísima Amapola No seas tan ingrata, yo me veo Amapola, Amapola ¿Cómo puedes tú vivir tan solo?